Música Música A izquierda Levantando el esférico La pelota queda suelta, suelta ¡Gol! Cerca de la meta de Espinoza A ver qué pasa Santa la pone pasada ¡Gol! Ahora revienta con todo Allá Rodríguez le va a pegar ¡Santa al bombazo! ¡Gol! ¡Gol! Recupera a Santa Santa otra vez Es el cerebro en el mediocampo Del conjunto universitario Pelota para Pero recupera La tiene con la 12 Steven Santos busca a su capitán Pero recupera el capitán contrario Daniel Santa Y tiene la ventaja universitaria En esta jugada ¡Gol! 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 Nuevamente Santa, y sale jugando Santa, en el duelo de capitales, pasa atrás. Lo están poniendo a trabajar, ahí está el centro de Surga, buscando a Santa, la pelota queda suelta, Cantuí. La pelota en la mitad, se dio la vuelta y Montenegro, llegó Santa, controla, pisa, mantiene, juega atrás. Peralta, Santa. El jugador del sector de San Joaquín, la viene perdiendo, quitó bien Santa. La pierda va Santa, Santa te quiere pegar de afuera. Dicien Núñez. Dicien Núñez, juega en el medio del campo con Santa, levanta la cabeza Santa, juega con Quiñones, Quiñones con Santa. Otra vez abre la esférica, vea el fútbol por el lateral de la derecha. Ahí la está buscando. Pero recupera aquí, aún mejor, el Capi, Santa. Y no dice... Atención, hace el jueguito ahí a José Lúñez, pelota atrás, no puede enganchar la Santa, tiene que tirarla al medio. Reposición de costado, Kevin Calderón jugando al medio, tres cuartos de cancha. Ahora para el colombiano Santa, Santa que hace un giro, no tiene por dónde, la marca por parte de Murillo. A ver, toca en el medio. Santa intentaba ganarla, pero nuevamente, a correr se ha dicho con Samir. Y va Ramírez, otra vez Santa, segundo quita de Santa en el partido. Y sigue Santa que toca hacia el medio. Mira, se viene el Tauro, atención, en esta. Muy bien Santa anticipando. Buen trabajo de Santa, ahí está el colombiano. Uno de los franquicias. Sí, de los puntos más altos. Arranca el mundialista, levanta mirada, se va asociando ahora con Inestrosa, perdida de la pelota. Otra pelota que recupera. Cuéntenla. Santa en el medio, el lagarto, porque va a presionar Jair Katui. Otra pelota que gana Santa. Es bueno, Balanta que la tiene, Balanta que hace un caño. Balanta que intenta, allá aparecía también la marca Santa, que la va tocando. De Calderón Negrete, ante Calderón Negrete, con la pelota al centro. Y qué bien Santa en esta. Laranta. Mira Peñalba. La marca Santa. Recupera pelota. Trataba de buscar y contactar, pero el que aparece mejor es Santa. Rápido, nuevamente, la universidad. Ahí está Santa, Santa entre líneas, está buscando ese pase ahí entre los centrales con los Chini. Entre líneas Chini se equivoca, Santa mete pierna, el silbatazo. Saca Peralta, tira el centro, balón para Santa, salta que la cambia, la pone arriba aquí. Trataba de poner balones al área. Así es, aquí busca a Gavilán, pero Santa corta su pase, la tiene muy alta. Peralta, Peralta, la mitad la tiró, la pone para Daniel Santa, Santa la rueda. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa, Santa para Calderón, todo el espacio del mundo para Calderón. Va Calderón, sacaba el bombazo a la espalda de Yamal. Le quedaba, a ver si la gana Zúñiga, la ganó Santa. Ahí va el colombiano. ¡Vamos nuevamente la saga del Tauro, Santa con la pelota! ¡Gracias!